Yo siempre he visto que los turistas son felices viajando en el metro y viendo cada parada, esto aquí qué es, hacia dónde los dirige. Yo creo que al pueblito paisa. A la Comuna 13 y sí Provenza. Me gustaría llevarlo, es que no sé cómo llamar, esa parte que es arriba de Santo Domingo, que es también turístico. ¿A dónde los llevaría? A los parques, Parque Arbija, Andís Botánico. El Parque Bolívar, el Barrio Oso, el Barrio Prado. A Santa Elena, a San Jerónimo, los llevaría para Las Palmas, que es muy bueno, es frío, muy rico. Santa Fe de Antioquia, a la Comuna 13. Una caminada por el centro, Junín, literalmente Andaré Hueco. Muy bueno llevarlos a la Ruta N, excelente, llevarlos a las universidades, tener unas boletas para que ellos vayan a la Universidad de Antioquia, que vayan a la Universidad de Medellín, que vean obras de teatro.